Pues aquí estoy con Sandrita, que ya se encuentra mucho mejor, está deshidratada, está haciendo mucho calor, cada año sabéis que hace mucho más calor, sube las temperaturas, aquí hemos estado a 41-42 grados. Y para todos los animales, especialmente para los animales que tienen discapacidades o que son mayores o que tienen una salud delicada, pues como para nosotras el calor es muy peligroso, puedes llegar a acabar con tu vida. Y por lo que sea, pues ella dejó de beber, pero mami le pasó un poquito de suero, así debajo de la piel, ¿verdad? Y ahora está pues en enfermería, conmigo unos días, cuidado. Y te he comprado esto, mira, Sandrita, te compré el otro día esto. Estos son vitaminas papotritos pequeños, parece que le gustan. Son vitaminas papotritos muy pequeños, como no hay cosas para cabritas, pues muchas veces compramos cosas para caballitos. Sí, te doy, te doy, te doy. A ver, es que no sé ni cómo se abre, Sandra. Ay, que hay que romperlo. Ah, que tengo una tapa. Ahora, ahora está abierta. Ah, que te ha gustado. Sí, sí, pero traga, traga, traga. Vamos a ver qué lleva esto, Sandra, vale. Mira, lleva vitamina A, vitamina D3, de acina, B1, B6, K3, B2, B12, que va de todo. No sé si la veis, qué tierna. No sé si la veis, qué rico ya. Hola, que se mira encima. Pues Ale, ya te has tomado una. Ya te has tomado una, ya es suficiente. Así que, mira, ahí se ha caído ahí. Está mucho mejor, no preocuparos. Sí que es verdad que nuestro trabajo se ha multiplicado. O sea, y aparte en verano vienen menos voluntarias, lo cual es terrible. Porque la gente está de vacaciones y tal, hace más calor, hay más trabajo. Hay que estar más pendiente de los animales, de todos los animales que tienen una salud súper delicada, como Sandrita. Y estamos un poco agobiados. A mí me agobia muchísimo el calor porque todos estén bien. Pero Sandrita, pues, está mucho mejor. Y además esto es lo que le gusta, estar en brazos de mamá. El día que se puso malita, ella me llamó. Yo escuché así como, a lo lejos. Y fui corriendo, salí corriendo. Estaba aquí. ¿Qué le ha pasado? Pero ya estamos muy bien. Mimos, reposo. Y a hidratar, sí. Así que eso, cuidaros. Y tener cuidado con los animales también. Si podéis, dejarles agüita en el balcón, en una ventana. Y si tenéis animales mayores o con problemas, cuidarles mucho. Y acordaros de los animales de los santuarios también, si podéis ayudar. Así que di adiós. Con sus manitas. Con sus manitas pechochas.